Porta mi cielo, porta mi cielo, oh un señor, el que moriría. Porque morir es ciertamente el migrior, es ciertamente el migrior, pero estaré contento, estaré contento. Porta mi cielo, porta mi cielo, oh un señor. El que moriré, el que moriré, el que moriré. Estaré contento, estaré contento. Oh, qué bueno, oh qué dulce. Oh, qué bueno, oh cuánto dulce. Porta mi cielo, porta mi cielo. Porta mi cielo, oh un señor, el que moriré. El que moriré, el que moriré, el que moriré. El que moriré, el que moriré. El que moriré, el que moriré. Cuenta, 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 cu Estaré contento, estaré contento. Porta mi chelo, porta mi chelo, porta mi chelo. Oh, señores, ejemplos, 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 ejemplos. Echeltamente, Dios, ejemplos, ejemplos, ejemplos. Estaré contento, estaré contento, ejemplos, ejemplos, ejemplos. Estaré contento, estaré contento.